Yo quiero alabar a Cristo, no importa las pruebas que vendan En momentos duros de dolor, Jesucristo es mi ayudador Por eso yo lo quiero alabar, Él siempre conmigo estará Yo quiero alabar a Cristo, no importa las pruebas que vendan Yo quiero alabar a Cristo, no importa las pruebas que vendan Cuando triste mi alma puede estar, el Señor me da felicidad Y si alegra está mi corazón, un cántico nuevo inspiro yo Yo quiero alabar a Cristo, no importa las pruebas que vendan Yo quiero alabar a Cristo, no importa las pruebas que vendan Hermano comparte mi canción, quien se entera el mundo de verdad El que salvo canta sin cesar, no importa cual sea la adversidad Hoy queremos presentarte al Dios de la salvación Alabar a Cristo, no importa las pruebas que vendan Alabar a Cristo, no importa las pruebas que vendan Que salen del corazón, alabar a Cristo, no importa las pruebas que vendan ¡Gracias! 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 Alabar a tu pueblo A Jesús doy mi alabanza Alabar a tu pueblo Pues me dio la salvación Alabar a tu pueblo Y también nueva canción Gracias por ver el video